Desde el 15 de mayo veíamos, que caminamos una ruta difícil, pero que poco a poco se ha ido comprendiendo la justa lucha de los trabajadores de la educación y hoy esa lucha se ha convertido en la lucha de todo un pueblo, porque no estamos luchando a pesar de las difíciles condiciones, por mejoras salariales o demás. Nosotros estamos defendiendo ante todo lo que nos han dejado nuestros antepasados y eso lo tenemos que valorar puntualmente y por eso tenemos que defender con todo la educación pública de este país. Y en ese sentido compañeros y compañeras, no debemos dar ni un paso atrás, porque eso es lo que espera, que nos cansemos. Por eso nos detienen nuestros salarios, por eso golpean a nuestros compañeros, por eso nos agreden todo el tiempo. Pero eso no nos va a detener, no va a haber paso atrás. La política neoliberal de este régimen no pasará. Cuando un gobierno no tiene los argumentos, simplemente saca a la fuerza pública para enfrentar al pueblo. Y por eso hoy no lo tiene, y por eso hoy nos pararon aquí. Es el mismo que reprime ahorita, es el mismo que manda las órdenes. Y como no tiene la razón, como no tiene argumentos, también los han mandado a Chiapas, a Oaxaca, a Guerrero, a Michoacán, y hoy están en todo el país, porque no tienen argumentos para sostener esa mal llamada reforma educativa y todas sus reformas estructurales. Por eso el llamado es a los académicos, a los intelectuales, a los padres de familia, a los estudiantes y a todo el pueblo en general, que nos toca a todos juntos construir el modelo educativo que necesitan y necesitamos los mexicanos y las mexicanas. Y quiero terminar diciendo y reconociendo a los compañeros que hoy se encuentran presos por la lucha. Y ahí, compañeros, sin que mencione yo a todos, sin que diga yo sus apellidos, pero bien los conocemos, y quizás sean los más actuales, a lo mejor nos tengan que ayudar para brindar libertad para ellos. ¡Para el compañero Oscar! ¡Para el compañero Leonel! ¡Para el compañero Lauro! ¡Para el compañero Mario! ¡Para el compañero Damián! ¡Para la compañera Sara! ¡Para el compañero Tom! ¡Para el compañero Efraín! ¡Para el compañero Roberto Abel! ¡Para el compañero Juan Carlos! ¡Para el compañero Heriberto! ¡Para el compañero Asiel! ¡Para el compañero Iván! ¡Para el compañero Francisco! ¡Para el compañero Rubén! ¡Para todos los compañeros presos políticos! ¡Para todos los compañeros presos políticos! ¡Hasta la victoria siempre camaradas! Dos, tres, desde el hondo gritón de la patria Se levanta el clamor popular Ya se anuncia la nueva alborada Todo el pueblo comienza a luchar Recordando al maestro valiente Cuyo ejemplo lo hiciera inmortal Emprendemos primero a la muerte Traicionar a la patria jamás Venceremos, venceremos Y cadenas habrá que romper Venceremos, venceremos Al Estado sabremos vencer Venceremos, venceremos Venceremos, venceremos